¡Suscríbete! Juan capítulo 14, si lo tiene, lo lee conmigo, si no ponga atención que yo lo voy a leer, ¿está muy bien? Juan 14, verso 1, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponga mucha atención, empieza diciendo Juan 14, uno dice, No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, venderé otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verso 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara y luz en medio de este mundo de tinieblas y tu palabra es una espada que penetra lo profundo del corazón y separa el alma del espíritu y hace sabio al sencillo y trae luz en medio de la confusión. Señor, habla a nuestros corazones, enséñanos tu verdad. Queremos conocerte más a ti y conocer más de tu palabra y permite, Señor, que tu palabra caiga en un corazón que sea tierra buena. Dígale, Señor, yo dispongo mi corazón para que sea una tierra buena donde tu palabra da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Señor, ayúdanos no solamente a escuchar tu palabra, pero ayúdanos a entender tu palabra y sobre todo a poner en práctica lo que tú nos enseñas y nos mandas. Señor, yo me humillo públicamente delante de ti y, Señor, reconozco que solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Y como siempre lo digo y lo repito, Señor, que ningún pensamiento personal ni humano fluya en este mensaje, sino solamente el tuyo que viene de tu palabra, que es pura y perfecta para transformar la vida de quien la escucha porque nunca regresará vacía. Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer y termina la obra que has empezado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Tome asiento. Y bienvenidos. Mis amados, quiero compartirles esta porción de la palabra y le he puesto por título Paz y confianza en todo tiempo. ¿Usted quiere tener paz y confianza en todo tiempo? Qué importante, mi hermano, poder tener la bendición de accesar a esa paz y esa confianza que solamente Dios nos puede dar. Hemos estado hablando en los últimos domingos a cómo ser victoriosos en medio de las dificultades y cómo a través de la fe y la obediencia podemos tener una vida victoriosa. Y mis hermanos, la realidad es que este pasaje que acabamos de leer es un pasaje que nos va a ayudar mucho en los momentos difíciles que nosotros podamos vivir. Este pasaje, de hecho, es uno de los más conocidos en el Nuevo Testamento. Yo sé que muchos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Especialmente el verso 6 cuando el Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es un verso que cada hermano, cada hijo de Dios debería saberlo, debería atesorarlo en su corazón para compartirlo y para vivirlo. Pero, mis hermanos, es un pasaje que además de esto también nos revela y Dios nos muestra que después de esta vida hay algo más. Y eso es muy importante entenderlo. Nos habla de la eternidad y nos habla, mi hermano, del lugar donde vamos a ir inclusive. Es por eso que este pasaje se lo usa mucho a veces en funerales, cuando alguien muere y uno va a la Palabra de Dios y usa este pasaje para atraer alivio y confianza a aquel que ha perdido a un familiar. Una de las cosas que estaba hablando hace unos días con alguien, con mi hija, Sarita, era que sin lugar a dudas, mi hermano, un día vamos a tener que enfrentar esa realidad, partir de este mundo, ¿verdad? Las estadísticas han comprobado que de cada 10 personas, 10 personas se mueren. ¿Sabía usted eso? Vamos a morir, mi hermano, un día. Y aunque suena un poco hasta chistoso, es una realidad. Es por eso que a veces es bueno hablar de este tema. Es necesario hablar de este tema. Porque cuando una persona fallece, el corazón se llena de dolor. Las despedidas son muy difíciles. Despedirse de un ser amado es una de las cosas más difíciles que uno puede enfrentar. Si aún en lo natural, cuando uno se despide de alguien, verdad que no va a haber por un tiempo, da tristeza. Somos humanos, tenemos emociones. Y nos da tristeza despedirnos. Y cuánto más, mi hermano, cuando llega ese momento que enfrentamos esa realidad, despedirnos de quien amamos, despedirnos de un padre que muere, despedirnos de una madre que se va con el Señor, despedirnos de un hermano que se nos adelanta en el camino, ¿verdad? Debe ser durísimo, mi hermano. Y yo como pastor, debo reconocer, mi hermano, que una de las experiencias más duras que me ha tocado ver es cuando muere un hijo, cuando alguien pierde un hijo, cuando fallece un hijo. He conocido casos, mi hermano, y he visto casos en mi servicio al Señor donde la situación es realmente difícil, un dolor inexplicable, una tristeza difícil de entender. Y es por eso, mi hermano, que este pasaje, entonces, no solamente nos muestra estas maravillas de la eternidad, pero también puede, escúcheme esto, cambiar la prueba y el dolor en un triunfo. Se lo voy a repetir. Este pasaje, mi hermano, es un pasaje tan poderoso en el cual Dios nos muestra una verdad tan poderosa y tan preciosa que puede darnos en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la desesperanza, el triunfo y la victoria, y la paz y el consuelo y la esperanza. Y quisiera mencionarles tres cosas en estos pasajes que acabamos de leer, mi hermano, en relación a esto. Cómo tener paz y confianza en medio de la tormenta, en medio del tiempo difícil que muy probablemente a todos nos va a tocar atravesar. Un día u otro, mi hermano, nos va a tocar enfrentar estas situaciones. Y es bueno hablarlo antes de que suceda, para de alguna manera, aunque nunca nadie va a estar preparado, ¿verdad? Nunca nadie. Pero de alguna manera, cuando entendemos estas verdades, cuando comprendemos estas promesas, esa realidad de Dios nos puede cambiar la manera como enfrentamos la tormenta. Porque le decía el otro día, la paz verdadera, la paz profunda, la paz no es la ausencia de problemas. La paz es la presencia de Dios en medio de la vida. Porque a veces decimos que no haya problemas para estar en paz. No, eso no es paz. La paz verdadera es cuando Dios está en medio de la tormenta y puede levantarse y con su mano poderosa quietar los vientos como lo hizo con los discípulos cuando estaban en la barca. La paz verdadera, mi hermano, es cuando estamos en medio de la lucha y la presencia de Dios cambia las circunstancias. Así que le decía, le quiero mencionar tres puntos. Si usted toma notas, la primera en el verso 1, vamos a enfocarnos, es esta. El Señor nos dice claramente, escuche lo que nos dice. Nos dice, y usted lo puede leer ahí, no se turbe vuestro corazón, que no se turbe vuestro corazón. A veces el corazón se puede turbar. A veces el corazón, mi hermano, se puede acongojar. Me gusta mucho, estaba leyendo algunas versiones, por ejemplo, en la versión de la traducción en lenguaje actual, dice, no se preocupen. La reina Valeria dice que no se turbe su corazón. La traducción en lenguaje actual es, no se preocupen. La nueva versión internacional me gustó mucho, como dice, dice, no se angustien. Porque a veces, mi hermano, las circunstancias de la vida pueden turbarnos el corazón. Nos empezamos a preocupar y nos empezamos a angustiar porque somos humanos. Y en medio de esa circunstancia, mi hermano, el Señor nos deja esta promesa. Y para entender un poco el contexto de lo que les estaba sucediendo al Señor Jesús y a los discípulos, en el capítulo anterior, en el capítulo 13, que no lo vamos a leer porque el tiempo no nos da, mis hermanos, había venido el Señor Jesucristo con sus discípulos a Jerusalén a celebrar la Pascua. Era el tiempo de la Pascua. Y mi hermano se reúne con sus discípulos en una reunión muy especial. Estaban en el aposento alto. Habían preparado una cena. Un tiempo especial de comunión entre Jesús y sus discípulos. Jesús, todo estaba en paz, todo estaba en calma. Jesús les empieza a alabar los pies a sus discípulos. Y era un momento muy especial. Pero en el capítulo 13, en el verso 21, el Señor Jesucristo les empieza a anunciar que van a venir problemas, que van a venir tiempos difíciles. Les empieza a decir, por ejemplo, que Judas, o que uno de ellos les dice, lo iba a traicionar. Que Judas lo iba a traicionar. También les dice, mi hermano, que Pedro lo iba a negar. Imagínense, en medio de la reunión tan bonita, en medio de la paz, de la armonía, el Señor Jesucristo se levanta y le dice, ¿saben qué chicos? Les tengo que dar una noticia. Hay uno aquí que me va a traicionar. Ay, 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 mi hermano. Y se empiezan a ver entre ellos y seré yo, seré yo maestro. ¿Qué pasa? Obviamente eso les debe haber empezado a anunciar. El Señor les empieza a revelar. Miren, van a venir tiempos difíciles. No solo uno me va a traicionar, pero me va a entregar. Y de hecho, Él les anuncia que iba a morir en la cruz. Y esto, mi hermano, es importante que lo entendamos, porque le decía en un momento, nosotros vamos a enfrentar tiempos difíciles. Y es bueno hablarlo. De hecho, el Señor, más adelante, en Juan 16, en el verso 33, dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo van a tener aflicción. Pero confíen, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, van a venir tiempos difíciles, van a venir lluvias a nuestra vida, van a venir tormentas, van a venir ríos que golpeen con ímpetu, van a venir circunstancias difíciles. Pero, como les decía, la diferencia va a estar si Cristo está presente en nuestros corazones. De hecho, yo sé, sin que ustedes me lo cuenten, mi hermana, que la mayoría de nosotros hemos atravesado por situaciones muy difíciles. Muchos hemos atravesado por situaciones que nunca nos imaginamos que podríamos tal vez resistir. ¿Verdad? Y si uno se recuerda, mi hermano, lo que hizo la diferencia. Hablaba con un amigo hace unos días. Y yo le decía a él, mira, lo único que ha hecho la diferencia en mi vida es la presencia de Jesús en la sangre. Nada más, nada más. Si Jesús no hubiera estado, ¿qué hubiera sido de nosotros? Mi hermano, la bendición que tuvieron los discípulos cuando estaban en la barca. ¿Ustedes se recuerdan cuando estaban en la barca y empieza la tormenta? Empieza, mi hermano, la barca a atravesar una tormenta una tormenta y no una tormenta pequeña, una tormenta muy intensa. Y es tanto así que estos hombres que eran pescadores, que eran hombres curtidos, hombres valientes, no eran unos cobardes, eran hombres experimentados en el mar. Mas, sin embargo, empieza en la barca una tormenta tan terrible que ellos tienen miedo. Eso dice la palabra. Que tuvieron temor y se atemorizaron. Pero la bendición es que Jesús estaba en la barca. Y entonces ellos se acercan a Jesús y le dicen, Jesús, Jesús, la barca se hunde. Vamos a morirnos aquí. Mi hermano, cuando Jesús está en nuestra barca, sabemos que estamos seguros. Y el Señor Jesús se levanta y en el nombre de Jesús, mi hermano, con el poder y la autoridad que tiene, porque Él es soberano, Él es el creador. En Juan capítulo 1, el capítulo de 1 de Juan, la palabra de Dios nos muestra que Jesús creó todo lo que existe. Él lo creó. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios y estaba con Dios. Por Él todas las cosas fueron creadas. Y como Él es el creador de todas las cosas, se levanta y le manda al viento que se calme. Solamente Él tiene el poder de hacer posible lo imposible. Es por eso que hemos insistido tanto y seguiremos insistiendo. La cosa más importante, mi hermano, en nuestra vida cristiana es tener intimidad con Dios. Se imagina usted que hubiera sido de los discípulos si Jesús no estaba en la barca. ¿A quién hubieran recorrido? ¿Quién los hubiera ayudado? ¿Quién podía ayudarlos? Absolutamente nadie. No hubiera manera de que nadie los ayude, pero el Señor Jesús tiene el poder que nadie tiene. Entonces la primera cosa, mi hermano, nunca se olvide. En medio de las tormentas de la vida, en medio de las dificultades, cuando vengan crisis financieras, cuando ven un reporte médico que no es favorable, cuando alrededor, mi hermano, todos nos dejen solos, cuando parezca que no hay esperanza, nunca se olvide de estas palabras del Señor. No te preocupes, que no se turbe tu corazón. Yo estoy aquí. No te angusties, yo estoy aquí. Qué palabras más hermosas. No saben, mi hermano, a mí qué ánimo me dan estas palabras cada día. Cada día, porque cada día enfrentamos las adversidades. Cada día nos desanimamos. Yo no sé si le pasa a usted, si usted es de carne y hueso como yo, mi hermano, que no sé si sea así. A veces, mi hermano, créame, a veces nos cansamos, a veces nos faltan las fuerzas, a veces, mi hermano, porque hay días de bonanza, ¿verdad? Hay días donde el mar está tranquilo y la barca va bien, mi hermano. Y parece que no pasa nada y estamos en paz y todo es bonanza y prosperidad. Pero de pronto la tempestad empieza, mi hermano. Y es natural, es normal sentir ese cansancio, ese peso, mi hermano. Y no hay nada de malo con eso, se lo decía el otro día. Lo que debemos hacer es ser sinceros, doblar nuestras rodillas y hacer lo que los discípulos hicieron. Correr al Señor Jesús y decirle, Señor, socórreme, socórreme. No sé qué hacer. Y el Señor Jesús está presto para decirle, no te preocupes, yo estoy aquí. Por eso dice el Señor, venid a mí. Todo el que está trabajado, cargado, yo lo haré descansar cada día, mi hermano. Pero en segundo lugar, no solamente el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. En segundo lugar, si usted en el verso 1, estamos en el verso 1, ¿verdad? En primer lugar, no se turbe vuestro corazón. Segunda cosa, ¿creéis en Dios? La traducción en lenguaje actual dice, confía en Dios. O sea, no te desesperes, que no se turbe vuestro corazón. No te angusties, confía en Dios. Confía en Dios. Dicho de otra manera, ten fe en Dios. Ten fe en Él, cree en Él. Y le decía el domingo pasado, mi hermano, la fe en Dios hace una diferencia total en nuestra vida y en nuestra eternidad. La fe en Jesús. ¿Se acuerda usted del carcelero ahí en Filipo, en Hechos capítulo 16? Pablo y Silas estaban presos y lo hemos dicho algunas veces y es bueno repetirlo para que nos refresque la memoria. Estaban presos en un calabozo por haber predicado la palabra. La orden al carcelero era que los tenga vigilados y si se escapaban, el carcelero tenía que morir. Y a medianoche Pablo y Silas, mi hermano, cantaban cantos a Dios, dice la palabra, ¿verdad? Cantaban himnos, los presos los oían, adoraban a Dios, oraban a Dios. Y de pronto en ese momento de crisis, en ese momento de prueba, mi hermano, en ese momento, dice, a medianoche, cuando la noche estaba más negra, cuando la lucha era más fuerte, buscar de Dios va a ser la diferencia. Y entonces dice la palabra que producto de adorar a Dios, de cantarle a Dios, por eso yo le decía el otro día, mi hermano, cuando venimos a la iglesia no venimos a cantar dos cantitos para que alguien nos vea, no. Venimos a adorar a Dios en espíritu y verdad. Y Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, donde están dos o tres reunidos en unidad. En unidad, dice la palabra, de acuerdo, en un solo corazón. Ahí el Señor está en medio de ellos, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Están reunidos en la presencia de Dios. Y cuando el Señor viene, cosas pasan. Cuando el Señor viene, mi hermano, nada sigue siendo igual. Y entonces ese lugar empieza a temblar, la cárcel tiembla. Físicamente empezó a temblar un terremoto. Las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas se rompieron. Se conoce la historia, ¿verdad? Estaba oscuro y salieron todos los presos. Y entonces el carcelero cuando se da cuenta dice, ¿sabes qué? Me van a matar. Antes de que me maten, me mato yo. Y toma una espada y se iba a matar. Imagínense la condición de ese carcelero, mi hermano. La vida se le terminaba. Ya no tenía esperanza. Ya no había oportunidad, según él. Pero de pronto una voz, mi hermano, de Pablo, le dice, no te hagas daño. Aquí estamos. Cálmate, no te preocupes. Qué impresionante debe haber sido para ese hombre, mi hermano. El final de su vida. Para él ya no había más esperanza. Ya no había manera de salir de ese problema. Pero Dios tenía otro plan para él. Los planes de Dios son mejores que los nuestros, mi hermano. Nunca se olvide de eso. Nunca se olvide de esto. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y algo que le quiero compartir, mi hermano. Aprenda a seguir la agenda de Dios. No la suya. Porque, mi hermano, a veces le traemos a Dios una agenda, ¿verdad? Le decimos, Señor, aquí está la agenda. Para que tú le des el visto. Ahí está mi... No, es mejor decirle, Señor, eme aquí. Envíame a mí. Haz lo que tú quieras conmigo. Y Dios le va a ir abriendo puertas y dirigiendo caminos. Y entonces este hombre, mi hermano, que iba a morir en ese momento, les dice, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Díganme qué hago. Y ellos le responden, en el verso 31 de Hechos capítulo 16, le dice, cree, cree en el Señor Jesucristo. Ten fe en el Señor Jesucristo. Ámalo al Señor Jesucristo. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo y serás salvo tú en tu casa. Y empieza un nuevo comienzo. Dice que a esa misma hora, a esa misma hora, mi hermano, él lo llevó y se bautizó. No le dieron curso de dos semanas de bautismo. A veces, hermanos, dice, pastor, me quiero bautizar. ¿Cuándo va a haber cursos? Si le entregaste tu corazón a Cristo, si crees de todo corazón, bien puedes, le dijo Felipe al etíope. Si crees de todo corazón, si tienes fe en Cristo, la fe salvadora, tú eres. Listo, bautízate. Y ese es tema de otra enseñanza. Pero le decía, mi hermano, la fe, el creer en Dios. Por eso, cree en Dios, cree, confía en Dios. Cree en Dios. Cree en Dios. Le decía, la fe hace la diferencia en nuestra vida y en la eternidad. Creer en Dios, confiar en Dios, tener fe en Él. Recuerdo en Marcos capítulo 9, cuando había un hombre que tenía un hijo que estaba endemoniado. Tal vez usted lo lee luego, mi hermano, porque de nuevo el tiempo es corto. Y estaba endemoniado. Y dice que el chico este, mi hermano, el demonio lo tomaba y lo tiraba al fuego. Y lo estaba destruyendo y se golpeaba. Porque la realidad espiritual es innegable. Y entonces, mi hermano, este hombre, este padre, desesperado, lo lleva al Señor Jesús. Una vez más, escúchame, mi hermano, el único que nos puede socorrer se llama Jesús de Nazaret. Debemos hacer de Él el centro de nuestra vida, el ancla que sostiene nuestra barca, el faro que guía nuestros pasos. Nunca siga su corazón. Nunca siga su corazón. Porque el corazón es engañoso y es perverso. Deje a un lado el yo quiero. Dígale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿quieres que yo haga esto? ¿Conviene que yo haga esto? Y entonces este hombre le lleva, le lleva al hijo, al Señor Jesús y los discípulos no habían podido echar fuera el demonio. Y el Señor Jesucristo le dice algo, le dice, si tú puedes confiar en Dios, la traducción en lenguaje actual dice esto. Si tú puedes confiar en Dios, para el que confía en Dios, escuche, para el que confía en Dios, todo es posible. Confía en Dios. Entonces no se turbe su corazón, no te desesperes, no te angusties, no te, que no se quebrante. Confía en Dios. Y confiar en Dios, escúchame mi amado, es confiar en que Dios existe y es el creador. Él es el creador de todo lo que vemos. Él creó el universo, Él creó las estrellas. De hecho, el Señor sostiene el universo en la palma de su mano. Él es el creador y Dios es omnipotente y Él tiene el control del universo y Él tiene el control de nuestra vida. Y debemos creerle. Señor, tú tienes el control de mi vida, para ti no hay nada imposible. Los cabellos de nuestra cabeza están contados. Aunque con los años ya van quedando pocos, ¿verdad? Pero los que tienen bastante cabello, mi hermano. Dios los tiene contados los cabellos, mi hermano. Dios sabe absolutamente todo y ahí le va. Para Dios no hay nada imposible y debemos creer que Él cumple sus promesas. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bendirse Dios cumple lo que Él ha prometido, mi hermano. Por eso nosotros debemos tener confianza en Él. Y la confianza en Dios, la fe en Dios, nos da la paz en medio de la tormenta. Porque sabemos en quién hemos confiado. Sabemos en quién tenemos fe. Sabemos a quién hemos creído. Entonces, mis hermanos, primera cosa, no se turbe su corazón. Si alguno de los que está aquí ha estado turbado su corazón. A veces nos turbamos, mi hermano. Esta palabra es para ustedes. No te angusties. No te desesperes. Confía en Dios. Cree en Dios. Para Él no hay nada imposible. Pero sigue diciendo algo en el verso 1, ¿verdad? Cree en Dios, pero dice también... Cree en mí. Confía en mí. ¿Por qué? Porque Dios y Jesús son uno. Jesucristo es Dios encarnado. Y eso es algo que nosotros debemos entender, mi hermano. Debemos confiar y tener fe y saber que Jesucristo es Dios hecho hombre. Que vino a buscar a los que estaban enfermos y a los que estaban perdidos. Y a los pecadores para darles esperanza. Qué hermosa noticia, mi hermano. Cuando dice el profeta Isaías, el pueblo que vivía en tinieblas, vio gran luz cuando Jesús nació. El pueblo que moraba en valle de sombra y de muerte, luz resplandece sobre nosotros cuando Jesús de Nazaret viene a nuestros corazones. Por eso es importante abrirle el corazón a Jesús. El Señor Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Yo estoy aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús no entra arbitrariamente y dice, ¿sabes qué? Ya vine. Jesús es soberano. Jesús es omnipotente. Jesús podría hacerlo, pero Él no lo hace. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye el proceso, escucha mi voz, ¿verdad? El Señor nos llama de una y otra manera. Y después de escuchar mi voz, ¿qué dice? ¿Quién se recuerda? Y abre la puerta. ¿Quién abre la puerta? Cada uno de nosotros. El problema es que hay personas que no le quieren abrir la puerta. Eso dice la palabra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entonces entraré a Él y cenaré con Él. Eso es comunión con Dios, es intimidad con Dios y Él conmigo. Y en esa intimidad con Dios, mi hermano, la vida de la persona es transformada, es cambiada. Las cadenas se rompen. La venda que el enemigo había puesto en los ojos se cae. El poder del enemigo ya no tiene poder porque el Señor ha prometido ninguna arma forjada contra vosotros prosperará. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra mí ni contra mi familia. Usted puede decirlo, Señor, yo te creo. Y aunque hemos pasado por pruebas y estamos pasando por pruebas, Señor, yo te creo a ti. Yo he confiado en ti. Yo confío en ti. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. No hay nadie más grande que el nombre de Jesús. Tenemos que confiar en Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Poner en Él nuestra confianza. Tenemos que creer, tenemos que saber, tenemos que confiar en que Jesús no solamente se hizo hombre, pero que Él murió en la cruz del Calvario siendo santo, puro y sin mancha. Y que con su sangre derramada, escúchame, pagó por el pecado nuestro. Porque usted y yo teníamos una deuda que se llama pecado. Toda persona tiene que comparecer ante Dios un día. Y cuando comparezcan las personas delante de Dios, el Señor las va a juzgar. ¿Usted sabe cómo las va a juzgar? De acuerdo a su ley moral. Y hay personas que dicen, bueno, pero yo soy buena persona. Yo no he matado a nadie. Yo no robo. Yo no soy borrada. Bueno, y ahí tiene la lista de sus cosas buenas, ¿no? Pero dice la palabra de Dios que cada persona reclama su propia bondad. Pero cuando vayamos donde Dios, escúchame esto, el Señor lo que va a decir es, ¿sabes qué? Aquí está mi estándar. No es lo que tú digas, es lo que yo he dicho. Y ahí está la ley moral. Y ahí va mi hermano. Uno tiene que preguntarse, ¿hemos mentido alguna vez en la vida? Las personas que se dicen buenas. ¿Hemos mentido alguna vez? Claro. ¿Y cómo se le llama a uno que miente? Mentiroso. ¿Se ha llevado algo que no ha sido suyo? Aunque sea pequeñito. Sí. Por ahí alguna vez le da una cosita. Bueno, ya eso. ¿Cómo se llama el que se llevó algo que no es él? O sea, que ahí vamos, mi hermano. El ser humano es así. Ladrones, toditos, toditos. Romanos 3.23 dice, Porque por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad, mi hermano. Ladrones, mentirosos. Dice el Señor Jesús, ustedes oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que si han visto a una persona y la han codiciado en su corazón, inmoralmente, ustedes son adultos. Le pregunto a usted a la humanidad, ¿has visto alguna, al hombre, a la mujer y a la mujer al hombre? ¿Lo has visto con ojos que no debías? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué eres? ¿Cómo se le llama a uno que es así? Entonces, ¿qué es? Adúltero. No solo adúltero, es mentiroso, ladrón y adúltero. Y la lista podría seguir. Entonces, toda la humanidad, escúchame esto, toda la humanidad, sin excepción, tiene un destino. Que se llama el infierno. La condenación eterna. Pero como Dios es amor, ¿cuántos saben que Dios es amor? Gloria a Dios que Él es amor. Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros. Porque Dios es amor. Dios es amor. Escúchame, y como Dios es amor, hace algo, manda Jesús. Para que teniendo una vida santa, pura, sin mancha, pague el precio del pecado que es la muerte. Muere en nuestro lugar. Es usted y yo, debemos creerlo. Por eso dice el Señor, no te afanes, no te turbes. Entonces, cree en Dios, cree también en mí. Tenemos que creer que Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida. Tenemos que saber y creer que Él fue sepultado. Y escúchame esto, al tercer día se levantó de la muerte. Y en Él está nuestra confianza. Y en Él está nuestra seguridad. Y debemos saber y creer que Él fue llevado a la diestra del Padre. Y está intercediendo por nosotros. Y ahí te va. Y Él volverá por su pueblo un día. Cree en Dios, cree en Jesús, no te afanes, pon tu confianza en Dios, pon tu seguridad en Él. Entrégale tu corazón, entrégale tu vida, entrégale tu familia, entrégale tu futuro. No te afanes, no te desesperes, que no se turbe tu corazón. Cree en Dios y cree en Jesús. En tercer lugar, mis hermanos, esta porción de la palabra es una porción, mi hermano, que nos ayuda a mirar más allá de lo temporal, más allá de las dificultades que son temporales. Y eso les, y siga viendo, mire, verso 1, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. Y mire el verso 2, qué precioso verso, mi hermano. En la casa de mi Padre, ¿dónde es la casa del Padre de Jesús? El cielo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Nos empieza a llevar entonces de las preocupaciones temporales a la confianza en Dios, a la fe en Jesús, y nos hace ver un poco más allá de las tribulaciones temporales. Y nos dice, recuerda, recuerda esto, todas las tribulaciones que tienes en esta vida son temporales. Todos los problemas que tienes son por un poco de tiempo, mi hermano. Porque todo lo que estamos pasando en esta vida, dice la palabra, que somos como la flor silvestre del campo. Que hoy estamos y mañana desaparecemos. Mire Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos juntos a leer desde el verso 3. Las tribulaciones son temporales, mi hermano. Las enfermedades son temporales. La vida es temporal. Usted y yo somos como la neblina, como el rocío de la mañana que hoy estamos, y mañana desaparecemos, mi hermano. Pero dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Mire lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, que nuestra herencia no está aquí en la tierra. Escúchame esto, nuestro verdadero tesoro no es el de aquí de la tierra. Porque nada trajimos y ahí le va, mi hermano. I am sorry. I have to tell you. No nos llevamos nada, mi hermano. Nada. Nada nos llevamos, mi hermano. Aquí se queda absolutamente todo. Los zapatos, el auto, todo, mi hermano. No vaya a pensar que se van a llevar las gafas, mi hermano. No se lleva nada. No, no. De hecho, dice la palabra, porque desnudos vinimos y desnudos nos vamos. El otro día nos fuimos a Washington con mi amada esposa, Marisabelita, que por cierto acabamos de cumplir 38 años de casados el 14 de septiembre. Gloria a Dios por eso. Gracias, mis amados. Gracias. Gloria a Dios. Dios hace milagros. Dios hace milagros. Pero nos fuimos a una exposición muy interesante ahí en Washington de las tumbas de los egipcios. Era una de National Geographic. Y muy interesante, mis hermanos, ya que no podemos ir hasta ahí a Egipto porque está un poco costoso, nos fuimos aquí a Washington a ver esa exposición. Y qué curioso, mi hermano, cómo somos los seres humanos. Los enterraban a los faraones, mi hermano, con todas sus riquezas, con todo su esplendor, con el oro, con carros y con animales embalsamados para que los acompañen en el viaje. Los enterraban, mi hermano, con mucho esplendor y riqueza. Y ¿sabe qué es curioso? Lo mismo pasa en las comunidades indígenas, incas, en los Andes ecuatorianos, por ejemplo. A todos los incas los enterraban en sus tumbas con comida, los enterraban con bienes, los enterraban con riquezas, pensando que los va a ayudar en el viaje. Pero no, mi hermano, escúchame. La única manera de ser ricos es cuando nosotros hacemos tesoros en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, trabajen fuerte, pero no por el pan que perece, sino por el que permanece para vida eterna. Hagan tesoros en el cielo. Mi hermano, qué bonito es cuando uno tiene un tesoro en el cielo. Y dice el Señor, donde la polilla no come ni destruye ni el óxido corroe, ni el ladrón lo puede robar. ¿Y cómo hacemos tesoros en el cielo? Muy sencillo, mi hermano, poniendo nuestra fe y confianza en Dios, haciendo de Él el centro de nuestra vida y siendo obedientes a todo lo que nos manda. Trabajando no solo, hay que trabajar por lo necesario cada día. De hecho, el Señor dice, aprende de la hormiga, ¿verdad? Las hormigas son impresionantes. Las hormigas no tienen capitán, pero trabajan diligentemente y reservan para el tiempo de invierno. Y así usted y yo debemos trabajar. Dice que el que no trabaja, que no coma, mi hermano. Eso es fácil y eso es claro. Pero, mi hermano, el asunto es hacer un tesoro en el cielo. Que cuando nosotros muramos, mi hermano, la verdadera riqueza, ese tesoro que tenemos en el cielo, que cuando lleguemos a la presencia de Dios, Él nos diga, bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Y qué es lo poco? Ahí le va, mi hermano. Lo poco se llama la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? La misión, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. O sea, que usted y yo tenemos una misión. Se llama id y haced discípulos. Así hacemos tesoros en el cielo. Y, mis hermanos, entonces el Señor nos dice en el verso 4, allá está nuestro tesoro en el cielo. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso debemos tener confianza en Dios, ¿verdad? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, ponga atención a este verso. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Por cuánto? Dígale al que está al lado. Por un poco de tiempo. A ver, dígale. Un poco de tiempo. Escúcheme, las pruebas que tenemos en esta vida son temporales. Aunque ahora por un poco de tiempo, si fuera necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, que las pruebas que tenemos son temporales, mi hermano. Se van a acabar. Y nuestro tesoro verdadero está en el cielo. Por eso, mi hermano, escúcheme esto. Para el Hijo de Dios, para el que ha creído en Cristo, para el que sabe que ahora es un hijo de Dios. ¿Quién es ese? Juan capítulo 1, verso 12. A los suyos vino Jesús, ¿verdad? Está hablando Jesús. Pero los suyos no le recibieron. Le cerraron la puerta. Dijeron, Señor, no quiero nada que ver contigo. Ya me explicaron, ya me dijeron, no quiero. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos, ahí le va, a todos los que le recibieron. ¿Está viendo? Él nos recibe, pero Él también nos dice, tú tienes que recibir el regalo que yo te estoy dando. A todos los que le recibieron, Juan capítulo 1, verso 12, léalo y ahí queda grabado para que lo revise luego. A todos los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Mi hermano, qué hermoso entender que estas tribulaciones son temporales. Esto va a pasar, mi hermano, en el mundo vamos a tener aflicción, pero si hemos confiado en Dios, ahí te va. Lo mejor en nuestra vida está por venir. ¿Y qué es lo mejor que va a venir? Cuando finalmente estemos en la presencia de Dios, mi hermano. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, verso 21, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando uno entiende esto, entonces, mi hermano, si la abuelita se nos adelanta en el viaje, o el abuelito, o el primo, o el tío, o el hermano, la hermana, el papá, la mamá, o el hijo, si es que es hijo de Dios, mi hermano, él va a la gloria de Dios. Eso cambia mi perspectiva de vida. Ya no me quiero lanzar a la tumba con él, porque yo sé que en la tumba está su cuerpo, pero él está en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, dice la palabra, en esas moradas que el Señor ha preparado, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso debemos enamorarnos de Cristo cada día, vivir enamorados de él, seguir su voz, obedecer su palabra, llenarnos de él, mi hermano. Y por eso le digo, el cristianismo no es, y se lo voy a repetir una más, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una intimidad con este Dios que transforma la vida, con este Dios que se llama Jesús, que nos da un agua que nadie más nos puede dar, nos da una comida que nadie más nos puede dar, nos da una libertad que nadie nos las puede dar. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en Juan capítulo 14, donde estamos leyendo, ¿verdad? En la casa de mi padre, estamos en el verso 2, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, les voy a preparar un lugar para vosotros. Verso 3, ponga atención a esto, porque estamos terminando. Y si me fuere, Jesús se fue. Hace dos mil años, él nació, mi hermano, ahí en Belén, en un pueblo de que estaba establecido que iba a nacer. Y tuvo una vida, mi hermano, donde se cumplió las profecías al pie de la letra, y murió en la cruz del Calvario, y fue sepultado, y al tercer día resucitó, y estuvo con muchos testigos, más de 500, dice el libro de Hechos, mi hermano. Y luego de que estuvo con esos testigos, un día estando en el monte, reunido con ellos, de pronto los discípulos ven que los cielos se abren, y el Señor Jesucristo asciende a los cielos. Siempre me impresionó ese relato, mi hermano. Imagínense el cuadro, ahí los discípulos con Jesús, había resucitado, ahora ellos sabían que Él era Dios, ellos sabían, mi hermano, que Él era diferente, que Él era incomparable, y ahora Jesús, mi hermano, se va al cielo, ya no muere nuevamente. Qué impactante momento, mi hermano. Y los discípulos se quedan, dice la palabra, léalo en el libro de Hechos, atónitos, ese es el término que usa, mirando al cielo, se quedan en shock. Imagínense, se fue, y entre tanto ellos estaban en ese shock, se asoman los ángeles de Dios, y les dicen, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Ese Jesús que lo vieron irse, escúchame esto, de la misma manera que se fue, va a volver, va a volver, por eso el Señor dice aquí, y si yo me fuere, vendré otra vez, voy a volver otra vez, para tomarlos conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo está mirando, ¿dónde está Jesús ahora? A la diestra del Padre. Cuando muere Esteban, usted ha leído el relato de Esteban, cuando Esteban es apedreado, dice que Esteban, mi hermano, con el corazón lleno del Espíritu Santo, decía, Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta, este pecado que estaban cometiendo contra mí, y su rostro resplandecía, como un ángel, por eso le digo, cuando uno tiene el Espíritu Santo, la vida es transformada, y entonces Esteban dice, que levantando los ojos del cielo, miró la gloria de Dios, y a Jesús a la diestra del Padre, y está Jesús ahora, y va a volver, y escúchame esto, mi hermano, Jesús dijo que va a volver, y nos dejó algunas señales, que deberíamos fijarnos, para su venida, y cuando uno lee la Biblia, y hemos enseñado de esto, y algún rato lo vamos a volver a enseñar, Mateo 24, Daniel, Apocalipsis, mi hermano, cuando usted mira lo que está pasando alrededor en el mundo, cuando usted lee las noticias, cuando usted oye las noticias, toda la locura que está aconteciendo, todo está escrito en la palabra, y es impresionante, las guerras, los rumores de guerras, los reinos que se levantan contra otro reino, las pestes, las enfermedades, la crisis mundial, en cuanto al clima, la economía colapsando, todo es señal, de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, y por eso dice, y voy a venir, y los voy a tomar conmigo, para que donde yo estoy, ustedes estén, que promesa más hermosa, mi hermano, nunca se olvide de esto, mi hermano, Dios puede cambiar, la tristeza en gozo, cuando entendemos, que las tribulaciones son temporales, y Dios nos dice, no te angusties, no te angusties, que no se quebrante tu corazón, confía en Dios, confía en Jesús, porque Él ha preparado un lugar, para llevarnos a su lado, mientras tanto, mi hermano, debemos perseverar, y estar preparados, si yo quisiera hacer esta pregunta, ¿está listo para la venida de Jesús? Si hoy Jesús viniera, si hoy Jesús viniera, y lo llevara a hacerle ese juicio, que le mencioné hace un rato, y usted le diría, Señor, aquí estoy, yo soy buena gente, ¿qué cree que ese Señor le va a decir? Mi hermano, no, 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 el Señor decía, no, no, te equivocaste, tú no eres tan buena gente, ¿sí? La única manera de estar preparado, es esta, mi hermano, cuando uno entiende, que el destino de uno, se llama, la condenación eterna, y uno pone la confianza en Jesús, ese Jesús salvador, y le pide que lo limpie con su sangre, y hace Él, su Señor, su Salvador, y empieza a seguir sus pasos, el Señor Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo, uno tiene que dejar toda esa mentira, esa confusión, tomar la cruz de Cristo, y seguirlo a Él cada día, y así vamos a seguir el camino del Señor, estamos preparados, mi hermano, yo como pastor, ruego a Dios, que nos tenga preparados, porque el momento vendrá, como el ladrón en la noche, dice el Señor Jesús, nadie sabe el día, ni la hora, el momento menos pensado, y se estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, como en los días de Noé, hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, mi hermano, usted y yo, estamos viviendo días proféticos, lo quiero animar, usted no está aquí, por coincidencia, usted está aquí, porque Dios lo ama, y porque Dios tiene un plan, con su vida, póngase a cuentas con Dios, cada día, entréguele su corazón, y confíe en Él, confíe en Dios, confíe en Jesús, y siga su palabra, mis hermanos queridos, vamos a orar, y vamos a ponernos de pie, Padre, te damos gracias, gracias, Gracias por ver el video